Música Música Tenemos hoy día decenas de miles de inscritos del mecanismo conocido técnicamente como Carlos Secuate ¿Qué lo quiere Carlos Secuate? Bueno, es, aunque suene mal Carlos Secuate, pero es simplemente un incentivo para que aquellos que se inscriben siendo pymes pueden eliminar el pago de impuestos a la renta cuando se tienen menos de 50.000 UF de ventas y por las primeras 2.500 UF de utilidad y la ley que se reinvierta es un incentivo a la renta de utilidad no pago de impuestos a la renta eso está vigente hoy día así que los llamo a que ustedes que quieran tener un incentivo a la reinversión a que puedan aprovechar que existe este mecanismo y que estamos produciendo un contenido bastante éxito nunca antes en la historia de la humanidad y lo digo claramente consciente de lo que estoy diciendo las oportunidades de innovar y de emprender han sido tan fuertes tan grandes tan democráticas tan diversificadas tan extendidas como las que tenemos hoy bien estamos viviendo una sociedad en que la innovación y el emprendimiento son los motores fundamentales estamos viviendo una sociedad que es la sociedad del conocimiento de la información que es la revolución más profunda que hayamos conocido en la historia de la humanidad mucho más profunda que la revolución agrícola o que la revolución industrial sabemos que la revolución en el mundo del emprendimiento no es fácil y a veces puede ser bastante complicado sabemos que ese fallado pero en día las cosas están cambiando y sabemos que siempre no podemos volver a levantar sobre todo con la ley del emprendimiento muchas gracias y muy todo el mundo de la semana